Esta fecha son muchos los actos solidarios que se dan. Uno de los de este fin de semana ha sido el organizado aprovechando la concentración motera que ha tenido lugar en San Pedro. En ella han participado unos 40 aficionados a las dos ruedas de los clubes de San Pedro, Fongirola y el escuterista de Marbella. Todos han podido compartir una jornada puramente motera con ruta incluida partiendo desde San Pedro, que tuvo como colofón la recogida de juguetes en el boulevard para los niños de la asociación Despertar Sin Violencia. Y básicamente consistía, como habéis visto, en repartir regalos a los niños que lo necesitan de la asociación Despertar Sin Violencia. Y básicamente nos hemos reunido esta mañana en el paseo marítimo, hemos ido a Coim, a desayunar, una rutilla, después hemos comido ahí en la pesquera y esa es la excusa para los moteros. Y después, pues todos los regalos que tenemos, que hemos reunido, pues nos venimos aquí y se lo entregamos a los niños que lo necesitan. Desde esta asociación han mostrado su total agradecimiento a una medida como esta que ayudará a que estos niños pasen unas fiestas un poco más felices con este adelanto que han tenido Papa Noel y los Reyes Magos. Pues mira, estos juguetes que se nos han entregado van destinados a los niños de la asociación, porque pensamos, todos los años hacemos una fiesta de Reyes, pero también hemos pensado este año que los niños, desde que tienen las vacaciones, que la semana que viene ya tienen vacaciones del colegio, hasta que luego vienen los Reyes no tienen nada. Y entonces, como también la asociación se encarga de los juguetes, los Reyes y demás, pues esto ha sido una iniciativa de San Pedro, de gente de aquí que eran moteros de San Pedro, y han dicho, bueno, pues vamos a ayudar y ayudamos a un colectivo donde sabemos que hay muchos niños que lo están pasando mal y que no solamente es que no tengan juguetes, sino que además tienen mucho dolor. Son niños que vienen viviendo una situación muy complicada. Pues mira, estos niños están en situaciones que sus padres incluso se les está dando comida, ropa, de todo. No tienen nada. Entonces, nosotros tenemos, llevamos ahora mismo 1.200 familias en 7 años, pero atendidas en este momento de carácter urgente 80. Estos juguetes llegan a unos 60 niños y la alegría podía verse ya en algunas caras nada más recogerlos.